El primero de diciembre de 1953, Don Pompilio Tejeda y Doña María Duarte vieron por primera vez a su pequeño retoño, que un día sería el orgullo de su familia y el de todo el pueblo catracho. Progreseño como el reloj del Parque Ramón Rosa, Pilo Tejeda se educó y formó como un hombre de bien en su ciudad natal. Pero una vieja guitarra en las manos cansadas de su padre, aquellas tardes de su infancia dieron comienzo a una historia que hoy nos incluye a todos. Desde los seis años, Pilo Tejeda soñaba con tocar un instrumento, y diez años más tarde, el piano, la guitarra y la batería ya sonaban armoniosamente en sus manos. Docente y músico, joven y dinámico, Pilo Tejeda va formando junto a sus compañeros varias bandas de rock and roll, furor de los años setentas. Y en 1973 nace su gran proyecto, La Banda Blanca. Tras muchos años posicionados en un mercado muy versátil, Pilo y su orquesta encuentran en 1988 la fórmula del éxito internacional. Ese año nace Sopa de Caracol. Para 1992, su creación más famosa ya le había llevado por los cinco continentes, y las notas del ritmo punta suenan con fuerza por todo el mundo. Su grito se escucha y entusiasma. El tambor y el caracol garífuna opacan cualquier ritmo y colocan a Honduras en el plano musical internacional. Las raíces de nuestra tierra por fin son admiradas con respeto por todas las razas existentes. El mundo baila y celebra, y Honduras entera se siente orgullosa de su identidad. Habiendo recibido todos los premios y reconocimientos posibles, recorriendo el mundo tantas veces y llevando nuestra bandera a lugares impensados, después de haber puesto a bailar al planeta entero, Pilo Tejeda regresa a su primer amor, su perla de lulúa querida, pero en sus maletas trae un sinfín de sueños para su ciudad. Seguro de haber visto maravillas en todo el mundo, pero enamorado de su tierra, regresa para trabajar y convertir a su terruño en un lugar distinto, convencido de que su ciudad y su país están a la altura de aquellos que un día visitó. Los años han pasado, y su éxito y el tiempo han hecho que su obra sea reconocida por propios y extraños. En el mundo, su sopa de caracol se ha grabado en muchos idiomas y en diversas versiones, y en nuestro suelo se le ha nombrado Embajador Cultural de Honduras. Desde su adolescencia hasta hoy, llevando alegría con su música, aportando ideas y trabajo en la política, y hasta en la televisión apoyando a los nuestros, Pilo Tejeda sigue demostrando que los sueños nunca se terminan, y que vale la pena luchar por alcanzarlos. Conocido en todo el mundo, y como pocos, afortunado por ser profeta en su tierra, su legado más grande es el amor a nuestro país, su mejor canción, su esposa, sus hijos y ahora nietos. Pero su lista de sueños aún no ha terminado. Por llevar tan alto el nombre de Honduras hasta los confines de la tierra, Teleprogreso entrega hoy el Premio Identidad 2015 a Pilo Tejeda. Entrega a la presea el licenciado Emilio Silvestri, ministro y director del Instituto Hondureño de Turismo. Muy buenas noches, don Juan. Muchísimas gracias por serme partícipe de este evento tan especial, en honor a todas aquellas personas que dan un legado a nuestro país, lo mejor de sí. Realmente me siento tan orgulloso, Pilo. Anoche estábamos en El Salvador en un evento, y hablábamos con las personas, y el tema era sopa de caracol. O sea, es interesante porque hace dos semanas estuviste con nosotros allá como parte de un evento de Honduras, en El Salvador, mostrando lo mejor de nuestro país, y en ti tenemos de lo mejor. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, gracias. ¡Hepa! 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 para nuestro Diosito lindo, gracias, gracias, agradecido con la familia de Teleprogreso, con don Juan Bendeck por este reconocimiento, yo les comentaba, algunas personas me decían, Pilo vas a recibir un reconocimiento en San Pedro Sula que es de Teleprogreso, ¿qué sentís? Les digo, me siento emocionado, porque hace unos cuantos meses recibí el reconocimiento de la OMPI, Organización Mundial de Protección Intelectual, por mis canciones que he compuesto, y fui el primer latinoamericano que le otorgaron ese reconocimiento en Tegucigalpa, un gran honor. Recibir muchos premios con mis compañeros de banda blanca, Premio Lo Nuestro, Gaviota de Plata, Furia Musical en México, TV y Novelas en México, estar en Seúl, Corea, donde decía, ¿y cómo voy a cantar sopa de caracol en coreano? Pero el manager nos dijo, no, tiene que ser así como ustedes la cantan. Recorrimos muchos lugares del mundo, muchos premios, muchos reconocimientos, pero los que uno disfruta más y dice, ¿cuándo mi país me va a reconocer algo? Y esto lo digo en nombre de todos los artistas, en nombre de todos. Hay grupos musicales, hay solistas, hay escritores, hay poetas. Bueno, hay un talento tan grande en este país que yo siempre le he dicho, los mejores embajadores de Honduras son sus artistas. Y a veces nos sentimos un poco decepcionados porque no recibimos el apoyo que merecemos. Entonces yo ahora recibo este reconocimiento, este premio, en nombre de todos esos artistas. Esos artistas que esperan ser reconocidos y de los cuales yo me vuelvo su portavoz. Un Ángel Ríos, un Moisés Canelo, un Guillermo Anderson, etc. Les puedo mencionar a todos ellos, Javier Montil, que por aquí lo miré. Bueno, por todos los artistas, en nombre de ellos lo recibo. Y recibo este reconocimiento también y lo comparto con mi familia. Que esa es la parte que me da la fortaleza para seguir. Mi padre, don Juan Pompilio Tejeda, fue el que me despertó la cuestión de la música porque he tocado la guitarra y yo quería ser como él. Por eso ahora yo digo a los padres, hagan cosas buenas delante de los hijos. Porque los hijos absorben todo lo que uno hace. Yo absorbí lo que mi papá, miren mi papá. Y también dedico este reconocimiento a don Gustavo Adolfo Romero. Con todo cariño. Yo amo a mi país. Y esto no es cuenta y no lo digo por quedar bien con ustedes. Desde toda mi vida, yo amo a mi país. Me pude haber quedado en cualquier lado, pero volví a la ciudad más linda de Honduras que siempre lo he dicho, el progreso. Ahorita tuve el atrevimiento y el abuso de hacer un recorrido. El jueves nos fuimos para Ceiba. De Ceiba a Trujillo. De Trujillo para Tocoa. De Tocoa, agarrar el de Vío para ir por Lanchito, para ir a salir a Juticalpa o Lancho. Hice presentación Juticalpa o Lancho y de ahí me vine para Tegucigalpa. Luego para Pespire. Conocer, pero más profundamente Pespire. De ahí nos fuimos para San Lorenzo y terminé en Choluteca. El resultado, conocer que mi país y convencerme cada día más que vivo en un país muy lindo. Pero el resultado es esto que tengo ahora, afónico completamente de la emoción de andar recorriendo un país del cual yo me siento muy orgulloso. Cuando me toca viajar a cualquier país del mundo, siempre me dicen, ah, Pilo, de la sopa de caracol. Y sí, hablo de la sopa de caracol y me siento orgulloso como hondureños que nos identifiquen a través de una canción. Nuestro país tiene todo. Nuestro país tiene belleza cultural, artística, deportiva, intelectual. Tiene grandes personas que han hecho grandes este país. Nosotros, nuestro objetivo a través de nuestro programa es apoyar a todo ese talento que tanto apoyo necesita. Yo le digo a los artistas cuando les inviten, miren, les ofrezco todas las comodidades, un buen sonido, una buena atención para que ustedes se puedan ofrecer al mundo. Porque el programa que tenemos ahora en Teleprogreso, ¿saben quién llegó? UEPA, que es una marca registrada nuestra, es para que nuestros artistas puedan promocionarse a nivel internacional. Porque necesitamos que surja otro artista y que lo reconozcan mundialmente, no solo a nivel de hondureño, sino que mundialmente. En días pasados, me miran mi reloj, hace dos o tres años, fui padrino de una promoción de la UTH del Campus San Pedro Sula, de perdón, progreso. Y en la visita que le hice a don Rogel, él me regaló este reloj. Y funciona todavía. O sea que bueno. Y les comento eso porque entre esos lazos de amistad y todo, siempre trato de llevar esto. Tenemos un gran país, apoyémonos unos a los otros, respetémonos, amémonos. Y este país va a ser diferente. Cuando andaba a nivel mundial, me tocó hacerle una visita a don Jaime Rosenthal en su oficina. Y me dio un gran consejo. Me dijo don Jaime, creo que en el 92, 93, Pilo, ¿cómo estás invirtiendo tu dinero? Es lógico. Y me dijo él. Me dijo. Perdón que me han secado los labios, yo que no, la agüita. Y me dijo, invertilo en una industria. Involucra a tu familia. Un gran consejo de un gran hombre. Don Jaime, mi respeto para usted. Con todo cariño. Vengo del lado de Juticalpa y todo esto que le dije, Trujillo y todo lo demás. Qué bonito es cada uno de estos lugares. Me tocó estar hace poco en El Salvador, compartiendo y promocionando a Honduras, como un destino para los salvadoreños que vienen ahorita en agosto. Y fue espectacular el evento que tuvimos ahí en Metro Centro, en uno de los moles más grandes de San Salvador. Como también me tocó estar en Guatemala un día antes, en otro evento. Y siempre hablando de mi país, el país que tanto amo, Honduras. Por eso, a los artistas les digo, no desmayemos, continuemos llevando esa voz con el canto, con el baile, con el arte, y diciéndoles, esta es la Honduras que nosotros queremos, esta es la Honduras que nosotros ofrecemos. Y por eso, también quiero saludar a mis hijos, gracias hijos por estarme acompañando, a mis hijas, no sé si vinieron mis nietos, pero ¿saben qué? Para mí, la familia es más importante que todo. Sin mi familia, no sería nada. Primer lugar, Dios mi familia. Y de ahí todo lo demás. Con eso, muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos, y decirles, ¿saben quién llegó? ¡Huepa! Si tú quieres bailar, sopa de caracol, ¡hey! Muchas gracias.